hey hola que tal amigos de youtube aqui es camarada mintuntun señores ahora vamos a la revancha parte numero 2 contra el señor duc satira que esta aqui conmigo hola como estan gane weon naaa me deje ganar vamos al main menu tu querias versus eh ah que pasa si yo ahora soy zombie weon vamos rolamos a random a lo que venga a lo que venga y ahi soy zombie ahora eh jajajaja es una plantita con la cara en la lengua de fuera eh random games ok ah la verga ahora yo soy zombie ahora tengo que usar ahora tu eres ahhh ok vamos a poner supongo que tengo que proteger esto de aca ok vamos a agarrar esto vamos a hacer la tecnica de la defensa señores ya que hay una razón de los cerebros voy a ponerme esto aca y ajajaja oh que puto bien me estas atacando a ver a lo que es dentro de mi chenche papá a lo que es dentro de chenche vamos a defender mi objetivo es aca agarrar la onda ganarle a tum tum que mis zombies lleguen alla yo tengo experiencia en esta bada eh no si no si tengo que tener mucho cuidado no ok señores entonces oh pero te han dado cosas diferentes no? si cosas diferentes no te han dado el chile verdad? el chalapeño ese? mmmm no wey esta mas facil eh que significa esa wea de ahi? los 300 300 cual es 300? eso de aca no se oh es lo que tienes de cerebritos para comprar si si no no pero este es este es para que recoja este los ataques pero no se que significa eso de 300 we vamos a meter otro zombie aca vamos a meter otro zombie aca que paso? por que? que paso? que paso? no se que que me quitaste ese 1 ya tan rapido? wtf? aguanta 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 uuuhhh pincheese meee tu que mierda ahi voy oooohhh ok 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 hay me equivoque No vale, güey Ok, vamos a poner... ¡Ah, qué puto! Jajajaja Ok, todo va a subir, a ver, a ver, a ver... Vamos, señores, vamos, vamos Voy a ser esta mamada de acá, ¿qué significa esto? Ahhhh ¡Vale, v*****! ¡Acabe! Pero, ¿por qué, güey? A mi no me hago, pero si... Es que tú... ¡Ahh, qué rojo! Oh Ahí viene, ok, lo que tengo que hacer acá Es lo siguiente No, no puedo meter ese ahí No mames Ah, pero valió verga mis zombies, eh ¿Por qué? Porque voy a atacar los tumbas Pero no mames Vale, que amorte Disfruta, me queda poco, me queda poco Ay, me quiero dar tus soles No puedes, tío No, no puedo No, no, no No, no, no Es que no lo voy a agarrar Y eso que tienes lo que hace De quitar los pinches poderes, güey Rebacha, no, no No, pasamos 1 a 1, eh 1 a 1, fue muy corto esta partida, eh A ver, pero gana a Nintendo, señores 1 a 1 Play game, play game, play game A ver, play game, ¿y ahora qué? Zombie, zombie, lo mismo, lo mismo, perdón Que queda muy corto, no Random, ¿no? Random, a ver, dale a ver qué sale A ver, que mamá sale Ah, lo mismo No, pero son diferentes muñequitos, mira Oh, ahora sí vas a ver, güey Bueno, y ahora sí es X Ahora sí, güey Ahora sí Mi sole, güey Es el que voy a robar Típico peruano Vamos, carajo, vamos, carajo Vamos, zombie Vamos, 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 a ver qué pedo Vamos a ver si puedo ganar Aline, macho A la verga, se ve qué pedo, si lo loco Mames Ajá, muy bien Esta vez sí, güey, no No, yo lo acabo Mames, qué pedo te me alebrestaste, machín, güey No Esta vez sí, eh Esta vez sí, güey, esta vez sí Ya sé cómo hacerla Ah, qué puto Ya vale, verga, ya vale, verga Vamos a caer por el desempate, señores No mames Ya vale, verga ¿Pero qué te chingaste mi esa bombada? Puta madre Ah Ah Necesito más poderes, concha su Ah No mames, güey Pero, no me dices nada bueno Ah, a mí tampoco me tocó, pues ahora sufre Sufre, peruano, sufre O te voy a poner nervioso, güey Sí, bien, no, bien, no Te voy a poner nervioso Ya no, ya no, ya va a leer Ah Ahora, pues ahora ya sé jugar esta guay, así, eh Puta madre Ya vale Ahí ya le agarra la onda a este jueguito No me dieron, no me dieron muchas plantitas, señor No me dieron, ya vale, ya vale Ya, ya vale, ya vale Ya vale, ya vale GANEEE Puta madre, güey, te dieron puro muñeco perro, güey Me dieron un puro pedorrino Revancha O muy curro video, o no sé Ahí le dejamos Ahí le dejamos, porque esto tiene que ser Tengo que practicar más ahorita Seguro Seguro, güey, eso es un robo 2-1 Tengo que te vale Jajajaja Tiene que haber revancha ¡Venos, amores! ¡Ya voy a despedir! No lo puedo creer Estoy sin palabras, sinceramente Esto es, no se vale Pero ahorita vamos a realizar Con más revancha Así es que esperen la tercera parte Adiós Recuerden pasar al canal de show Duxactiva Ya, vamos a ganar porque le voy a ganar Que negro